¡Hola a todos! Ya sabéis que en Pokémon Global Link nos permite entrenar a nuestro equipo con los famosos combates por puntos, ya sea para prepararnos para los turnos en línea, campeonatos o simplemente ya sabéis por la afición de jugar. Podéis elegir entre los distintos formatos de batalla como lo son combate individual, dobles o especiales, es decir, con las reglas que van cambiando en cada temporada. Y también con los campeonatos para prepararnos también en la serie de campeonatos de videojuegos de Pokémon. Todos los resultados ya sabéis que son registrados en el sitio web de Pokémon Global Link, donde podremos ver en qué puesto de la clasificación de entrenadores nos encontramos. Ya sabéis que la primera temporada de los combates especiales consiste en una batalla individual, donde puedes utilizar los Pokémon capturados o recibidos en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y los Pokémon, ya sabéis que suelen prohibirse, son Solgaleo, Lunala, Magierna y el Keninja de Ash. Y en esta ocasión pues ya se han revelado el reglamento de esta segunda temporada para los combates por puntos en formato de combate especial. Este mismo reglamento entra en vigor, ya sabéis, entraba en vigor el desde el 17 de enero al 19 de marzo del 2017. Y ahora lo más importante que os preguntaréis son cuáles son estas reglas nuevas para este nuevo reglamento. Entonces, el formato de batalla es combate individual, perdón. Los Pokémon permitidos son los de la Pokédex Nacional, ¿vale? No solo Pokémon de Alola, sino Pokédex Nacional, es decir, ya todos. Los Pokémon prohibidos, ya sabéis, los que no se pueden utilizar, ya sabéis que solo se puede utilizar uno de los siguientes Pokémon en el equipo. Todos los Pokémon ya sabéis que se ajustan al nivel 50 y podemos tener de 3 a 6 Pokémon en nuestro equipo. Ya sabéis que no podemos tener 2 Pokémon con el mismo objeto equipado o del mismo número de Pokémon. Viene siendo que no podemos tener, ni, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no podemos tener ni un Litten ni un Incineroar en el equipo tampoco, ¿vale? Y luego ya sabéis que por parte de las reglas para los combates individuales y los combates dobles, ya sabéis que los Pokémon permitidos son los de la Pokédex Nacional. Y ya sabéis que se permiten los Pokémon provenientes de Pokémon X, Pokémon Y, Río Omega, Zafiro Alpha. No se menciona nada respecto a los Pokémon traídos a través del Pokédex Trasladador. Luego estos Pokémon prohibidos, ya sabéis, los Pokémon legendarios, los que son un poquito míticos, dentro de la región de Alola, ya sabéis que encontramos a Cigarde, a Cosmo, a Cosmoen, a Solgaleo, a Nural, a Lecruzmama, a Gerna y al Zinja de As. Y no os preocupéis que si os pondré toda esta pequeña información, todo esto lo tendréis en un enlace también en la cajita de descripción para que vayáis a ver estas nuevas reglas. Esto es lo más importante, por así decirlo, de esta nueva temporada. Y esto, pues eso, os lo pondré luego en un enlace directamente a Pokémon Global Link para que veáis vosotros exactamente todas estas nuevas cositas. Es una pequeña cosita, digo, pues como ya la mayoría ya combatimos y todo, entonces para que se pasen un poquito las reglas, los Pokémon que están permitidos y los que no están permitidos. Y todo esto les he sacado de Pokémon Global Link, así que bueno, os dejaré todas estas cositas. Y seguro que ya estáis ya listos para esta segunda temporada de combates por puntos. Que seguro que sí, ya sabéis que luego tenemos un torneo también este mes. Así que ya estáis registrándoos en Pokémon Global Link para poder participar y disfrutar de estos pedazos de torneos. Que ya que son en línea y podemos combatir todos, a lo mejor ganar algún premio. Ya sabéis que siempre se puede ganar algún premio, puntos, pedir un torneo oficial o alguna otra cosilla. Entonces como podemos ir, qué mejor manera que hacerlo disfrutando lo que más nos gusta. Así que no me alargo nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia, porque eso yo creo que es. Y nada, espero que sigáis disfrutando de este juego, que sigáis combatiendo. Y nada, que sigáis disfrutando, que es lo mejor y lo más importante. Así que nada más, gracias a todos por ver el vídeo, a vosotros próximos, ¡hasta luego!